Hola, muy buenas noches, bienvenidos, esto es 2018, estamos saliendo al aire en vivo desde los estudios de Canal N y ya está con nosotros nuestro primer invitado, el excandidato presidencial y líder del partido morado, Julio Guzmán. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Mabel, buenas noches. Bueno, le cuento a usted y le cuento también a los televidentes que esta noche aquí en el programa vamos a propalar un nuevo audio, un nuevo audio de estos que se han venido difundiendo. En este caso se trata, para irles adelantando, están todavía terminando las transcripciones en el switch, en fin, para poder presentarlo, es una conversación entre nuevamente el juez Inostrosa, el famoso juez Inostrosa, y el señor Camayo, Antonio Camayo, donde Inostrosa le pide, por favor, organizar un almuerzo con la prensa para el próximo fiscal de la Nación, quien ahora es fiscal de la Nación, el doctor Pedro Gonzalo Chávarri. De eso trata, grosso modo, esta conversación que vamos a difundir, apenas nos avisa su switcher que la tenemos lista. Entre tanto, empezamos la entrevista inmediatamente con Julio Guzmán. Así que, por ahí, no se muevan porque en cualquier momento viene ese audio. En algún momento usted criticó al presidente o lo retó al presidente Vizcarra, le dijo que era la oportunidad de hacer una gran reforma política y electoral, y que esperaba que esté a la altura de esto, porque le preguntan al poco tiempo de haber asumido, y usted en ese momento dice, es pronto para calificarlo, es buena la presencia de Villanueva, pero este sería el reto que yo espero del presidente Vizcarra, que no sea una continuidad de Pedro Pablo Kuczynski. Al día de hoy, ¿cuál es su evaluación del gobierno de Martín Vizcarra? Y en este contexto, en el contexto en que enfrentamos una crisis del sistema de administración de justicia que parece haber tocado fondo. Yo creo que el presidente ha tenido un punto de quiebre interesante. En los últimos días hemos visto algunas señas de asumir ese liderazgo, y por eso nos entusiasman lo que podría pasar. Pero nos parece que para tener una convicción necesitamos ver cuáles van a ser sus siguientes acciones. Estuvo bien que llamara a un pleno extraordinario en el Congreso, estuvo bien que creara una comisión, pero ahora el partido, el gran partido que el presidente se va a jugar es el 28 de julio, en donde nos diga a todos los peruanos cómo se va a hacer esa reforma. El presidente tiene poderes constitucionales, pero sobre todo el liderazgo para movilizar a la gente. Yo creo que este 28 es el día clave para el presidente, pero no es el único. También creemos que el Congreso tiene parte en esto, y lo que tiene que hacer es dejar la mesa directiva. Voluntad política es lo fundamental. Dejar la mesa directiva, estamos hablando de un partido. Sí, la mayoría. El Congreso como tal necesita una mesa directiva. Los peruanos ya sabemos que la mayoría le ha hecho mucho daño ya al Perú. Y para comenzar la reforma, lo primero que se requiere es voluntad política. No solo del presidente, su liderazgo, pero también el Congreso tiene que hacer su parte. Y también la ciudadanía. Porque si le pedimos al presidente liderazgo y el Congreso que deje la mesa para que las cosas ocurran, la ciudadanía también tiene que hacer lo propio. Haciendo vigilancia, marchas, alzando su voz, diciendo que no es posible, que no nos merecemos esto. Voluntad política es lo primero. Pero lo segundo es la propuesta técnica. Yo puedo querer, yo puedo tener el liderazgo, pero si no tengo la propuesta de la reforma, no voy a salir adelante. Y ahí quiero dar algunos conceptos. La reforma judicial no es suficiente. Tiene que haber reforma judicial más reforma política. Porque ambos espacios han sido tomados. La reforma judicial solo va a ser aprobada en el Congreso. ¿Y qué Congreso va a aprobarlo? Necesitamos un Congreso de mejor calidad. Entonces, cuando hablamos de los cambios en el CNM, en cómo vamos a seleccionar a los consejeros, no olvidemos que también hay una reforma política pendiente. Porque después, en cinco años, vamos a tener los mismos problemas de siempre. Y esa reforma política tiene que ver en cómo escogemos a los congresistas. Tiene que ver en cómo fortalecemos a los partidos políticos. Cómo se inscriben y cómo nacen. Cómo funcionan por dentro. Cómo se financian. Esa discusión tiene que darse. Y todavía no se ha dado. Y finalmente, las personas. Si tenemos voluntad política, si el diseño técnico es bueno, a lo que vamos a traer son a las mejores personas. ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Desde esa perspectiva considera inútil la comisión que ha conformado el Poder Ejecutivo con Alan Wagner a la cabeza para proponer medidas de urgencia? Me parece muy útil. Porque justamente lo que nos va a decir es cuál es la hoja de ruta. Ahora, la expectativa que tenemos es que esa hoja de ruta sea aterrizable y sea algo que se pueda hacer. Por ejemplo, el Consejo Nacional de la Magistratura. Remover a los consejeros, que ya se ha decidido eso, no es suficiente. Porque los accesitarios son iguales o peores que ellos. Tendrían que irse también. Pero si se van todos, tampoco es suficiente. Porque si vamos a elegir bajo los mismos procedimientos que tienen incentivos perversos, no las mejores personas van a llegar. La solución, lamentablemente, es modificar la Constitución. El Consejo Nacional de la Magistratura está mencionado en ocho artículos de la Constitución, del 150 al 157. Y esos artículos definen cómo se eligen a los consejeros, que son los representantes del colegio de abogados, de los colegios profesionales, universidades públicas, etc. Yo le pregunto, ¿qué tiene que ver los colegios profesionales con elegir a los consejeros que designan a los jueces y a los fiscales? Bueno, pero fue algo que se aprobó constitucionalmente. Por eso. Lo importante es recordar que esta reforma tiene que pasar por una modificación en la Constitución. Porque si no de acá a cinco años, vamos a volver a regresar al mismo problema. Bueno, elegimos buenos consejeros, de repente sacando a todos, pero en cinco años, debido a que los procedimientos y los protocolos son los mismos, vamos a terminar en lo mismo. ¿Esa coincidencia lo coloca en la línea de la propuesta de Verónica Mendoza, de que necesitamos una nueva Constitución? No necesariamente. Hay una diferencia muy grande entre modificar la Constitución y convocar a una asamblea constituyente, que es mucho más amplia y es cambiar toda la Constitución. Yo creo que el día de hoy sí hay herramientas constitucionales para hacer la gran y la profunda reforma judicial y política. Si es que esas herramientas de hoy, que parte de ellas las he mencionado, pero podemos seguir ahondando, fallan y fracasan, entonces sí podríamos abrir así un escenario un poco más amplio de hacer cosas que impliquen cambios importantes. Pero la asamblea constituyente tendría que ser un escenario siempre y cuando nos garantice a los peruanos que va a haber algo nuevo. Porque si finalmente se van a elegir a los mismos con las mismas reglas, entonces no hay ningún cambio. ¿Cuál es la diferencia entonces entre el planteamiento de la señora Mendoza y el suyo? Porque ella propone una nueva Constitución porque considera que el sistema en general es un sistema que no ha funcionado. Y entendemos que ella tiene una idea de la política económica distinta a la que se ha venido aplicando en los últimos gobiernos. Usted más bien proviene de la política económica que se ha venido aplicando del modelo instaurado en los años 90. Entonces, ¿esta modificación de la Constitución sería parcial? ¿Sería solo para ese aspecto? ¿Sería una ley del Congreso? ¿Cómo la concibe? Ahora, por ejemplo, yo creo que existen formas de modificar la Constitución sin necesidad de cambiarla absolutamente toda. Por ejemplo, la Constitución se modifica cuando el Congreso vota dos veces consecutivas con dos terceras partes. Y así se pueden modificar artículos de la Constitución. Llamar a una Asamblea Constituyente sería convocar al Congreso para que se dedique exclusivamente en cambiar la Constitución. Yo me pregunto, ¿vamos a permitir que este Congreso sea el que diseñe la nueva Constitución del Perú? Es lo mismo que le preguntamos a Verónica Mendoza. Ella decía que en esta reforma tenía que participar la sociedad, pero no logramos dilucidar finalmente cómo hacerlo, porque además el otro tema es que estamos en una situación de emergencia y una reforma constitucional necesita establecer unos plazos, respetar unos plazos. Entonces no se puede hacer del día para la noche. En algún momento usted habló incluso de incorporar la Oficina del Control, la OCMA, al Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Con este Consejo Nacional de la Magistratura insistiría en esa propuesta? Me imagino que no. No, definitivamente no. Hay una propuesta, por ejemplo, que ha planteado el politólogo Tuesta Soldevilla y también otros abogados, que es, por ejemplo, redefinir a aquellas personas que seleccionan a los consejeros del CNM, que podría ser el presidente del Banco Central, el defensor del pueblo, un representante de la Corte Suprema, pero además convocar a una comisión de peruanos notables que hagan el monitoreo. Es decir, un proceso de selección, pero que además hay un concurso público, que el día no lo hay para los consejeros, pero además de eso, una comisión de notables peruanos que monitoreen permanentemente ese proceso. Hay varias soluciones técnicas. Lo importante y el tema de fondo es que yo sí creo que ahora tenemos herramientas constitucionales suficientes, si es que el presidente las ejerce y ejerce su liderazgo sin necesidad de ir todavía a un escenario más abierto. Esto para evitar que sea el Congreso el que tenga en sus manos esa reforma. Pero, por supuesto. Porque justamente hoy se publica esta información, la protesta de muchos grupos en el Congreso, que señalan que Fuerza Popular pretende agregar a la Comisión de Constitución y Reglamento que preside la congresista Letona asuntos vinculados a la reforma del sistema nacional jurisdiccional. Es decir, hacer modificaciones en el artículo 35 del Congreso para que puedan interferir directamente en la reforma del sistema judicial, con lo cual quedaría desautorizado el Poder Ejecutivo y la Comisión Alan Wagner. Si me permites una reflexión más de fondo. Lo que ha pasado hoy día es una burda violación de las reglas nuevamente. Pero lo que está haciendo el Congreso es exactamente lo mismo, Mávila, que lo que hemos escuchado en los audios, en tantos audios, los favores, la negociación o la manipulación de las sentencias, las coimas, la cultura de los hermanitos y los verdecitos. ¿Qué es eso? Es la quiebra de las reglas y del trato equitativo de las personas. Cuando eso ocurre y cuando eso se quiebra, el Perú tiene dos grandes problemas de fondo. Uno, nuestros problemas principales no se van a poder resolver. Con esta Administración de Justicia es imposible luchar contra la inseguridad ciudadana, contra la violencia contra la mujer, contra la corrupción. Pero lo segundo también es que no podemos progresar económicamente con este sistema y con esas reglas discriminatorias. Porque cuando tú tratas diferente a las personas, tú castigas el esfuerzo, castigas la meritocracia, castigas la innovación, castigas la creatividad. Por lo tanto, los países solo progresan cuando tienen instituciones. Una reflexión adicional. Ayer estuve mirando cifras. Esta propuesta, entonces, es una, para decirlo en términos criollos, una sacada de vuelta. Es una sacada de vuelta que lo que hace es ponernos otro obstáculo para que el Perú progrese. Ayer miré cifras. Es una estratagema del fujimorismo para nuevamente tener el control de la justicia que habrían perdido cuando se revelan los casos de corrupción y se demuestra que hay cierto vínculo. Por supuesto, ya perdieron la vergüenza, además. Porque hace 20 años, esos políticos involucrados en corrupción salían públicamente diciendo lo contrario. ¡Investiguen! Pero hoy día tenemos el caso tan increíble que inclusive ya han perdido el pudor y piensan que los peruanos somos tontos y no nos damos cuenta. Lo que ha pasado en el CNMI y el Congreso. Es como si fueran a tu casa, un señor toca la puerta y te dice ¡Señorita, le están robando el televisor! Y en lugar de decirle gracias por avisarme, le preguntas oye, ¿tú cómo sabes? ¿Cómo te has enterado? Vamos a la comisaría para ver quién te ha dado el dato. ¿Qué piensas? Que los dos están coludidos. Entonces, esta reflexión es importante porque el Perú hace 18 años, Mavila, que estamos creciendo económicamente. Pero hace 18 años que no nos hemos convertido en un país mejor. Y lo que hace un país mejor no es el PBI, son las instituciones, es la capacidad de tratar igual a las personas. Hay dos cosas sumamente importantes. Una que es importante, que ha destacado la participación ciudadana. Una marcha tiene hoy un impacto real. Hoy el ciudadano está empoderado, hoy el ciudadano se organiza a través de ciertos colectivos. No surge todavía una figura que pueda representar, ser el rostro visible de estas protestas que hemos visto en la última semana en todo el país contra lo ocurrido en el sistema de justicia. Yo le diría que sí, que lo que dice es interesante, pero que mucha gente siente que figuras políticas como la suya, que aspiran a ocupar el sillón presidencial, aprovechan estos momentos para aparecer, pero se mantienen callados cuando son conscientes que esto está pasando y que no ha ocurrido de un día para el otro. Cuando saben perfectamente que es un proceso que se ha incubado. Porque por sus declaraciones y por lo que he visto el tema lo ha tocado desde la campaña electoral anterior, el tema del Consejo Nacional de la Magistratura y las propuestas para reformarlo. Entonces, ¿por qué esperar a que suceda una crisis como esta para escuchar a Verónica Mendoza, para escuchar a Julio Guzmán, cuando encabeza hoy las encuestas y es un gran momento para capitalizar eso? Mucha gente diría, ok, estamos sumando puntos para la campaña. No es así. Por ejemplo, en el caso de la marcha, estuve en la marcha. Con la única diferencia que me puse al final, no llevé banderolas, ni polos, ni estuve con las cámaras. Pero no fue organizador de la marcha, a eso me refería. No, sin duda. ¿Por qué? Porque la marcha es de la gente y es de los ciudadanos. La protesta contra la corrupción no puede tener banderolas políticas, son de las personas. Y como un ciudadano más, fui, pero sin cámaras. Eso me parece lo correcto. Si uno quiere que la marcha tenga éxito, no salgas en cámaras. Que el protagonista sea el ciudadano. Y con relación a los pronunciamientos... ¿Por qué? ¿Perdón? ¿Por qué? Le pregunto, ¿qué tendría de malo, no sé, trato de pensar y retroceder? Es decir, ¿la marcha de los cuatro suyos está legitimada por la presencia de Alejandro Toledo? En su momento, bueno, ya sabemos quién es Alejandro Toledo hoy, pero ¿en ese momento se deslegitima ese rol histórico de la marcha de los cuatro suyos por la presencia de Alejandro Toledo? No, yo creo que la marcha de los cuatro suyos fue exitosa por las personas, que obviamente hubieron liderazgos en su momento, pero lo importante fueron la cantidad de ciudadanos que estuvieron ahí. Yo sigo pensando que al día de hoy, ese tipo de propuestas deberían de ser fundamentalmente lideradas por ciudadanos. Y los políticos deberíamos de acompañar, pero en otro rol, no aprovechándonos ni pareciendo oportunistas ni nada de esto. Pero en relación a la segunda pregunta que me hiciste de los pronunciamientos, nosotros tenemos todo un registro de cómo nos hemos pronunciado en redes sociales de cada uno de los acontecimientos más importantes en el país. El caso del CNM, yo lo he mencionado cuatro o cinco veces antes que esto explosionara, de decir, la madre del problema es el CNM por esta y esta razón. Pues creo que los políticos sí debemos estar en los momentos adecuados, pero entender cuál es nuestro rol. Por ejemplo, yo te hablo de los partidos políticos. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Construir un partido político de verdad. Y eso no se hace en cuatro paredes o en canales de televisión, sino en las calles, recorriendo el país, formando comités, filtrando a tu gente, formando a tus militantes, construyendo una ideología. Ese es el trabajo, esa es la responsabilidad que nosotros tenemos de darle al Perú una opción diferente. Millones de peruanos confían en nosotros ahora. Y nuestra función es crear un partido serio, de verdad. Y hacia eso estamos, con la inscripción y además, sobre todo, con la organización, que eso es lo que le da estabilidad. Hay buenas noticias, es decir, cree que va a poder postular, y digo esto en el marco de los cambios que exigen ahora que los candidatos tengan tres años de militancia en el partido político y que los coloquen en una situación de desventaja, Verónica Mendoza y a usted, por ejemplo. En primer lugar, no voy a postular, vamos a postular, porque somos un equipo y va a postular no solo... Pero usted va a ser el candidato a la presidencia. El candidato, pero vamos a llevar un equipo de congreso espectacular y vamos a postular juntos, porque el país... Está decidido que usted va a ser el candidato. Hay un liderazgo natural y eso no podemos rechazarlo. Estamos construyendo un partido institucional, colectivo, en donde los liderazgos se están formando y van a cambiar en el tiempo, pero no podemos evitar, no podemos dejar de reconocer que hay ciertos liderazgos naturales. Sí vamos a participar, porque estamos trabajando duro. Cuando nosotros nos pudieron los obstáculos, lo primero que hicimos fue salir a las calles. En mayo del 2016 comenzamos a recorrer el país recolectando firmas. Muchísimo tiempo, lo planificamos con mucha seriedad. Y hoy día puedo decir que tenemos un gran avance en nuestro proceso de inscripción por nuestro trabajo, a pesar de tener los obstáculos más altos de América Latina. Lo vamos a lograr. Y una de las cosas que vamos a pedir cuando nos inscribamos y salgamos en público es decir que le bajen las barreras a los demás, porque eso no es justo. No está bien que no dejen a las personas nuevas que postulen, no solo a señor Guzmán, sino a los demás. Y eso significa bajarle las barreras a los demás, sin yo quejarme. Nosotros cumplimos las altas, pero hacemos que los demás tengan menores, porque lo importante de los partidos políticos no son las firmas. Lo importante de los partidos políticos es que filtren a su gente y que hagan vida partidaria, que tengan ideología y que se financian en forma adecuada. ¿Por qué el Congreso no hace esas reformas? Porque no les interesan. No hace esas reformas porque su interés no es fortalecer los partidos. No hacen esas reformas, les permiten a ellos financiarse actividades ilegales y de llevar a cualquiera al Congreso, como lo estamos viendo, porque tenemos el peor Congreso de la historia republicana en nuestro país. Vamos a ver un cuadro que publicó GFK, donde justamente aparece su liderazgo en las proyecciones que se hacen al momento. Este es el cuadro de aprobación positiva o negativa. Esa es la impresión que pide GFK a sus encuestados. Y para la mayoría, Julio Guzmán tiene una opinión favorable del 20% que lo coloca en el primer lugar entre todos quienes han sido voceados como candidatos a la presidencia. Keiko Fujimori tiene 17, Verónica Mendoza 17, Vernechea 15, César Acuña 13, Kenji Fujimori 14, Alan García 8, Gregorio Santos 7, Marco Arana 4. Ese es el cuadro hoy. Es decir, si mañana fueran las elecciones, diríamos que usted podría ir a una segunda vuelta a enfrentar o a Keiko Fujimori o a Verónica Mendoza. ¿Cuál de todos los otros nombres que aparecen, salvo el suyo, le preocupa más en una contienda electoral? ¿O cree que tiene más opciones? La verdad es que en términos electorales lo que importa es el trabajo propio. Si uno trabaja, hace su chamba, recorre las calles, organiza a la gente, le da protocolos, forma líderes, entonces no se tiene que preocupar por los demás, simplemente avanzar, avanzar. Lo importante es que todos puedan participar y que la política peruana se renueve, porque eso es lo que necesitamos, sobre todo los jóvenes. Pero vamos, si usted no estuviera en el primer lugar y estuviera con un 8% y estuviera el señor Vernechea arriba, de repente en la campaña sí le escucharíamos hablar de algunas cosas del señor Vernechea negativas, para, obviamente, en una contienda electoral salen todos a criticar al adversario y a enumerar sus virtudes. Entonces, por eso le digo, desde el punto de vista electoral, ¿quién ve, a ver, para ponerlo de una mejor forma y que no lo comprometa, a quién ve con más posibilidades? ¿Cree que Keiko Fujimori podría enfrentarlo en una segunda vuelta o cree que Verónica Mendoza sería la alternativa? Entre ellas dos, ¿quién cree tendría más opciones a estas alturas y en el escenario actual? Nuevamente, no quiero hacer el trabajo de un analista político, pero no voy a dejar de contestar tu pregunta. A mí sí me preocupa algo. Me preocupan esas opciones que están fuera de la democracia y que ante una situación como esta van a tratar de pescar y van a tratar de venderle al peruano que la solución... No, esos extremistas pueden venir de cualquier parte. Por eso, ¿pero cuáles son los que representan en esa lista a esos extremistas? Los extremistas tanto de derecha como de izquierda. ¿Por eso quiénes son? Ahorita yo no veo en la lista... ¿De derecha, por ejemplo? Nuevamente, no me interesa más... Mejor diré que no me quiere contestar la pregunta. No, no es eso, sino que la sensación que tengo yo es que en cualquier momento, si es que hay una mala comunicación y si no hay una opción democrática que trabaje, cualquier persona que venda ideas de extrema va a poder tener chances. Por eso que no quiero restringirme a los candidatos que existen porque me parece que en el tiempo van a surgir nuevos. ¿Pero ahí hay algunos? ¿En esa lista hay algunos? ¿Por lo menos me podría decir? Nuevamente. Lo que nos interesa es que las personas que estén dentro del marco democrático participen y que crean en la democracia. No quisiera entrar en detalle en cada candidato porque los peruanos ya los conocen. A la mayoría que está ahí ya los conocen, ya tienen sus opiniones sobre ellos y nosotros más bien queremos hablar de nosotros y del futuro. Vamos a escuchar el audio, le parece que ya lo tenemos listo. Escuchamos el audio. Por supuesto. Entonces un nuevo...